Ella está afligida, dicen que todos somos iguales, está convencida Y de eso no se olvida, y qué va a pasar, si yo te voy a buscar Contigo yo quiero estar, tan solo déjate amar Yo te voy a buscar, contigo quiero estar, una noche linda, yo quiero pasar Ya nada cero, quieres intentar, tienes miedo que te vuelvan a faltar Baby, te voy a buscar, contigo quiero estar, una noche linda, yo quiero pasar Ya nada cero, quieres intentar, tranquila que no te voy a fallar Ellas dicen que todos mienten, pero baby que yo soy diferente No le pare a lo que diga la gente, y déjate llevar por lo que sienten Ellas dicen que todos mienten, pero baby que yo soy diferente No le pare a lo que diga la gente, y déjate llevar por lo que sienten Y tú eres arte, no te comparte, quiero llevarte hacia un mundo aparte Ya no aguanto más las ganas de besarte, quiero que seas mía, quiero enamorarte Baby, desde que te vi, supe que eras para mí, yo no voy a dejarte ir No, 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 no Yo te voy a buscar, contigo quiero estar, una noche linda, yo quiero pasar Ya nada cero, quieres intentar, tienes miedo que te vuelvan a faltar Baby, te voy a buscar, contigo quiero estar, una noche linda, yo quiero pasar Ya nada cero, quieres intentar, tranquila que no te voy a fallar Ella está afligida, dicen que todos somos iguales, está convencida Y de eso no se olvida, y qué va a pasar, si yo te voy a buscar Contigo yo quiero estar, tan solo déjate amar Baby, desde que te vi, supe que eras para mí, yo no voy a dejarte ir No, 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 no Baby, te voy a buscar, contigo quiero estar, una noche linda, yo quiero pasar Ya nada cero, quieres intentar, tranquila que no te voy a fallar No, no, yeah, no, no, yeah, Daniel Raman Dime las virtas, yeah, I said Todo se lo llevo yo, yeah, 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 yeah Dímelo, J-mon, Ale Music, yeah, yeah, yeah 00,000, Ale Music, yeah, 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 yeah I said